Estimados estudiantes, reciban un caluroso saludo de la Cátedra de Economía. En esta oportunidad vamos a estudiar el modelo de oferta y demanda. Este es un tema fundamental tanto para el curso de Economía General como el curso de Microeconomía. Así que esperamos que este material sea de mucho agrado y de buena acogida para ustedes y les sirva como complemento en el estudio de estos importantes cursos. Muchas gracias. Modelo de oferta y demanda. Previo a estudiar el modelo de oferta y demanda, tenemos que empezar de lo general a lo específico. ¿Y a qué me refiero con esto? A entender cuál es la definición de modelo económico. En ese sentido podemos agregar que el modelo económico es una representación simplificada de algún aspecto de la realidad, de la realidad económica. Sabemos que la vida cotidiana es compleja, que hay muchas variables y que para poder explicar el fenómeno económico necesitamos abstraer parte de esa realidad. Eso sí, tenemos que adaptar las características necesarias para definir, para poder explicar los fines propuestos. Entonces, su modelo económico simplemente es una simplificación de esa realidad, pero para poder utilizarlo, para poder entender y analizar un fenómeno económico, es necesario poder agregar ciertos elementos. Dentro de los supuestos económicos fundamentales es que vamos a trabajar sobre un mercado particular, el mercado competitivo. Y este mercado competitivo tiene tres supuestos fundamentales que nos van a permitir hacer análisis de la oferta y de la demanda. El primer supuesto es el de que existen muchos compradores y muchos vendedores. Es decir, las acciones de cada uno de ellos no van a influir en la determinación del precio. El precio lo va a determinar precisamente el mercado. Pero ellos sí van a tomar sus decisiones con base en ese precio que se determina en el mercado. El segundo supuesto es el de que los bienes son homogéneos. Esto es lo que implica que los bienes son idénticos. Vendemos lechugas, vendemos tomates, es decir, nos vamos a circunscribir a un mercado de bienes agrícolas. Y finalmente, el tercero es que existe una libre entrada o una libre salida. Si yo como productor deseo entrar a participar en el mercado de las lechugas, en el mercado de los tomates, pues precisamente puedo entrar, puedo producir y puedo venderlo. Y si no es rentable, de acuerdo a mi perspectiva económica financiera, pues simplemente puedo salir e ingresar a otro tipo de mercado. Curva de demanda Un aspecto clave para estudiar el modelo de oferta y demanda es poder hacer la separación entre lo que es la demanda y lo que es la oferta. Así que primeramente vamos a estudiar lo que es la curva de demanda. Vamos a entender que la curva de demanda y la curva de demanda en ese sentido lo que muestra son precisamente las diversas cantidades de un producto que los consumidores pueden y muy importante están dispuestos a comprar a cada uno de los precios alternativos durante un periodo de tiempo. Un día, una semana, un mes, un trimestre, etc. En este caso, el consumidor va a demandar diversas cantidades de bienes a los distintos precios alternativos. Pero, ¿de qué depende la curva de demanda? Primero que todo, depende de una serie de determinantes. Porque la curva de demanda, como veremos posteriormente, va a exhibir una relación inversa entre el precio y la cantidad. La cantidad, el precio sube y la cantidad demandada baja. O el precio baja y la cantidad demandada sube. Pero eso se va a dar si, solo si, se comportan de forma constante los siguientes determinantes de esa curva de demanda. El primero son los gustos y preferencias de los consumidores. Dependiendo de esos gustos, los consumidores van a demandar más o van a demandar menos de un determinado bien. El otro elemento fundamental, el otro determinante fundamental, es el ingreso de los consumidores. Pensemos en el que el consumidor le incrementa su ingreso. Ceteris paribus, todo lo demás constante, el poder adquisitivo de ese consumidor aumenta. Y eso le va a favorecer para poder comprar, adquirir mayor cantidad de un determinado bien. Otro determinante clave en este estudio de la curva de demanda es el de los precios de los bienes afines. Llámese bienes sustitutos o bienes complementarios. Los bienes sustitutos son una opción, es decir, o consumo uno o consumo del otro. Los bienes complementarios se consumen concomitantemente, es decir, en ambos casos usted puede consumir, por ejemplo, café con leche, consumes café con leche. Y en otro caso, si queremos bienes sustitutos, consumes café o consumes té. Otro determinante importante es el de la expectativa de los consumidores. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, ¿qué esperan los consumidores que suceda en un futuro cercano? Si los consumidores esperan que el precio de la gasolina incremente a medianoche, muy probablemente ustedes van a esperar, por ejemplo, que esos consumidores vayan en este momento a adquirir, a llenar sus tanques. Y finalmente, pero no menos importante, es el número de consumidores que exista en ese mercado. Entre mayor cantidad de consumidores exista, pues mayor va a ser la demanda de ese bien. Demanda. Hemos indicado que la curva de demanda tiene una relación inversa o presenta una relación inversa entre el precio y la cantidad del bien. ¿Cómo podemos verlo en una determinada curva? Bueno, vamos a darnos en este ejemplo, vamos a darnos un valor, un precio. En este caso, vamos a suponer que el precio es 10 y que el precio sufre un incremento hasta que este sea 30. Bueno, este precio de 10 inicialmente está asociado con una cantidad demandada de 80. Entonces, a ese precio alternativo de 10, la cantidad demandada por los consumidores es 80. Es decir, vamos a estar en un punto como A. Pero ahora, a raíz de una situación externa, el precio tiende a incrementar y se ubica ahora en 30. Eso hace que la cantidad demandada ahora sea menor, es decir, 40. Entonces, estamos pasando en una situación como esta, que el incremento en el precio genera necesariamente una reducción en la cantidad demandada. Esto es lo que se denomina en economía como un movimiento inducido, porque la cantidad demandada tiende a reducirse como resultado del incremento en el precio. Y pasamos entonces de un punto inicial como A a un punto final como B. Con el fin de profundizar en el estudio de la curva de demanda, tenemos que hacer una separación de casos. El primero de ellos es entender a qué se refiere con cambios en la cantidad demandada. Y el otro elemento importante es la separación de a qué responde lo que se denomina cambios en la demanda. Entonces, primeramente, vamos a entender qué son cambios en la cantidad demandada y a qué responden. Bueno, ya conversamos un poco y dijimos que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Pues precisamente es eso. Los cambios en la cantidad demandada corresponden a cambios en el precio del bien de interés. Es decir, si el precio se incrementa o el precio se reduce, esto va a ser inexorablemente que la cantidad demandada disminuya o se reduzca. Es decir, si el precio tiende a incrementarse, la cantidad demandada va a tender a reducirse. Y si el precio tiende a reducirse, manteniéndose todo lo demás constante, la cantidad demandada tiende a incrementarse. Hemos indicado que para el análisis de la curva de demanda necesariamente tenemos que separar los efectos que genera un cambio en el precio de los efectos que genera cambios en los determinantes de la demanda. En este primer ejemplo podemos ver cómo un incremento en el precio tiene un efecto particular sobre la cantidad demandada. ¿Cuál es? La reducción de la misma. Entonces, como podemos ver en este gráfico inicial, tenemos que un precio, el precio con el que se parte era de 15 unidades monetarias y la cantidad demandada era de 70 unidades del bien. Pues bien, a raíz de un incremento en el precio, eso hace que se reduzca la cantidad demandada de ese determinado bien. Supongamos que es el bien, los tomates, y entonces un precio que incrementa tiene como consecuencia una reducción en la cantidad demandada. Pero también podemos ver cómo un efecto en la reducción en el precio tiene un incremento en la cantidad demandada de ese bien. Siguiendo este mismo, la lógica de este ejemplo, pues partimos de un punto inicial, como un precio con un precio de 20 y una cantidad demandada de 60, pero a raíz de una reducción en el precio, es decir, cae hasta 15, la cantidad demandada incrementa hasta 70. Es decir, estos efectos inducidos se dan como resultado de cambios en el precio, sean incrementos o sean reducciones del mismo. Por otra parte, tenemos lo que son cambios en la demanda. Y esto lo que implica son desplazamientos en la curva de demanda. Entonces, estos desplazamientos sí, sólo sí se dan si cambian alguno de los determinantes de la demanda. Como habíamos estudiado, hay diferentes determinantes, entre ellos el ingreso, el número de consumidores, el precio de los bienes afines, expectativas, etc. Pero pongámonos un ejemplo en este primer gráfico. Acá los precios no están cambiando, los precios del mismo bien no están cambiando. Por ejemplo, supongamos que este es el precio de los tomates, 20 unidades monetarias. En un punto inicial, estas 20 unidades monetarias estaban asociadas con un nivel de cantidad demandada de 60. Pero ahora supongamos que incrementa el número de consumidores de tomates. Esto lo que sucede es que al mismo nivel de precios de 20, la curva de demanda se expande a la derecha. ¿Qué más podría expandir en este mercado la curva de demanda hacia la derecha, como lo vemos acá en el gráfico? Bueno, que aumente el ingreso de los consumidores. El mayor poder adquisitivo haría que la curva de demanda se expanda hacia la derecha. O bien, que el precio de los bienes sustitutos aumente. ¿Por qué esto así? Bueno, precisamente porque si el precio de los bienes sustitutos de los tomates se incrementa, los tomates se hacen relativamente más baratos. Y eso hace que la curva de demanda tienda a expandirse hacia la derecha. O bien, que el precio de los bienes complementarios, aquellos que se consumen con tomate, por ejemplo. Piensen ustedes, estimados estudiantes, que se van a hacer una rica ensalada y que eso implica el consumo también de zanahoria, de pepinos, de lechugas, y el precio de esos bienes tienden a reducirse. Entonces, claramente, como son bienes que se consumen de forma inmediata y de forma complementaria, eso hace que la curva de demanda de tomates tienda a expandirse. Por otro lado, si vemos este otro gráfico acá, lo que observamos es que la curva de demanda se contrae. Es decir, partiendo de un punto inicial, de un precio de 20 con una cantidad de demanda de 70, podemos ver cómo la curva se contrae como consecuencia de qué. Bueno, de que el ingreso caiga. Los consumidores tienen menor poder adquisitivo y eso haría que la curva de demanda se contraiga o se desplace hacia la izquierda. Una reducción en el número de consumidores, una reducción en el precio de los bienes sustitutos, que haga que este bien sea relativamente más caro, hace que los consumidores demanden menor cantidad de ese bien. Al igual que los precios de los bienes complementarios. Si estos incrementan, pues obviamente el bien, el conjunto, el consumo conjunto de esos bienes tiende a incrementarse. En este caso, pues el precio de este bien se haría relativamente más caro y eso hace que la curva de demanda tienda a contraerse. Lo mismo pasaría si tenemos aquí una expectativa de los consumidores en el que el precio de ese bien tiende a reducirse. Nuevamente, la curva de demanda tendría que contraerse. Así que la invitación es analizar cómo impacta cada uno de estos determinantes para ver si la curva de demanda se expande o la curva de demanda se contrae. Oferta. Hemos estudiado la curva de demanda. Pero precisamente, al igual que una tijera necesita de dos hojas para cortar, ahora es necesario introducir el tema de la curva de oferta. ¿Y qué vamos a entender por una curva de oferta? ¿Cuál es la definición de esa curva de oferta? Esta curva simplemente nos va a mostrar cuáles son las diversas cantidades de un determinado producto que los productores, que los vendedores pueden estar dispuestos a llevar al mercado a los diferentes precios alternativos durante un periodo de tiempo. Entonces, claramente, encontramos una relación positiva entre el precio y la cantidad ofertada, ofrecida. Si el precio sube, hay un incentivo para que los oferentes de ese bien puedan llevarlos al mercado. Pero ya vemos que hay una relación directa entre precio y cantidad, pero existen otros determinantes que también afectan la curva de oferta. Y al igual que la curva de demanda tenía sus determinantes, la curva de oferta tiene al menos tres determinantes. El primero de ellos es fundamental y muy clave en el tema de teoría de costos, que es el precio de los factores productivos, el precio de los recursos. Es entendible que si los salarios en un determinado momento pueden incrementar, pues eso va a afectar el costo de producción de un determinado bien agrícola, por ejemplo. O si la materia prima que permite producir ese bien, el precio de la materia prima incrementa, pues obviamente eso va a incrementar el costo de producción. O viceversa, si el precio de ese factor productivo tiende a reducirse, pues eso va a reducir los costos de producción e incluso puede generar un incentivo a producir más de ese determinado bien o servicio. Otro determinante clave es el de la tecnología. ¿Por qué? Porque efectivamente si encontramos otra técnica, otra forma de hacer las cosas, pues muy probablemente se abarate el costo de la producción de ese bien y podamos llegar incluso a mayor cantidad de personas. Un tercer determinante es el de las expectativas que tengan los productores. Eventualmente los productores van a estar analizando las perspectivas económicas de un determinado país y obviamente van a valorar si es buen tiempo o no para poder producir. Finalmente, al igual que en el caso de la demanda, la cantidad de vendedores importa. Así que entre mayor sea el número de vendedores en ese mercado, pues mayor va a ser la cantidad de ese bien que puedan encontrar los consumidores. Así que estos son los determinantes que van a poder expandir la oferta o eventualmente contraer la oferta de un determinado bien o servicio. Una vez entendido el concepto de curva de oferta, es necesario explorar las relaciones que existen entre sus principales variables. Por ejemplo, hay una relación positiva entre el precio de un determinado bien y la cantidad ofrecida de ese bien. Por ejemplo, supongamos que el precio es de 10 y en este caso a ese precio los oferentes van a estar dispuestos a llevar al mercado 50 unidades de ese determinado bien. Pero que por diferentes razones el precio de ese bien tiende a incrementar con el paso del tiempo hasta 25. Si el precio incrementa hasta 25, ahora los oferentes de ese determinado bien van a estar dispuestos a llevar al mercado 110 unidades. Es decir, un incremento en el precio llevó consigo un incremento en la cantidad ofrecida de ese determinado bien. Esto es lo que nos plantea en el gráfico una relación positiva entre el precio y la cantidad ofrecida. Este análisis nosotros también lo podemos hacer cuando analizamos lo que son cambios en la cantidad ofrecida y lo separamos de lo que son cambios en la oferta. En el primer caso, lo que tenemos aquí es precisamente cambios en la cantidad ofrecida como resultado de qué? De modificaciones en el precio. Sea que incrementen o sea que se reduzcan. Por ejemplo, aquí un aumento en el precio definitivamente produce un incremento en la cantidad ofrecida. Por supuesto, va a haber un incentivo a mayor precio de que los oferentes puedan llevar mayor cantidad de bienes y servicios al mercado. Por otra parte, si el precio más bien sufre una caída, una reducción en el precio, lo que traería aparejado es precisamente un desincentivo para que los oferentes lleven al mercado mayor cantidad de productos. Y más bien, debido a que muchas veces no se cubren los costos de producción, más bien se reduzca la cantidad ofrecida en ese mercado. Ahora bien, si nosotros queremos hacer la separación de cómo afectan los distintos determinantes de la oferta en los cambios en oferta, pues necesitamos analizar uno por uno el impacto de estos determinantes. Por ejemplo, habíamos previamente señalado que los determinantes de la oferta, los principales determinantes se encuentran el precio de los factores productivos, mejoras tecnológicas, número de vendedores, expectativas, etc. Por ejemplo, en este caso, supongamos que se da una reducción en los precios de los factores productivos. Es decir, al nivel del precio de mercado, este es el precio al que se vende el bien, resulta ser que los precios de los factores productivos, salarios, capital, tierra, capacidad empresarial, todo el precio de los factores productivos tiende a reducirse. Supongamos que el precio de las materias primas tiende a reducirse. ¿Qué pasaría si el precio de las materias primas tiende a reducirse? Pues eso hace que los costos de producción de las empresas tiendan a reducirse y por ende haría que la curva de oferta se expanda hacia la derecha. Entonces, todo aquello que provoque que la curva de oferta se expanda a la derecha es como resultado de que, por ejemplo, los precios de los factores productivos caen, se da una mejora tecnológica o bien incrementa el número de vendedores en ese mercado. Pero también tenemos otra situación. Estos factores podrían estarse afectando de distinta manera en el caso del mercado como tal. Por ejemplo, ¿qué pasaría más bien si los factores productivos, el precio de los factores productivos, el precio de las materias primas, imagínense que el precio de las materias primas tiende a incrementar? Bueno, eso haría que los costos de producción tiendan a incrementar también y por ende estaríamos en un nivel como el siguiente. Si partimos de un nivel inicial de 15, asociado a un nivel de cantidad de equilibrio de 80 y se da, como señalamos en el ejemplo, un incremento en el precio de las materias primas, pues lo que sucede en este caso es que existe una presión para que la curva de oferta se contraiga. ¿Por qué? Porque incrementa el costo de producción. Entonces, ¿qué factores o cómo los factores harían que la curva de oferta se contraiga? Es decir, hacia la izquierda, ¿cuáles serían esos factores? Bueno, un incremento en los factores, en el precio de los factores productivos, una reducción en el número de los productores o eventualmente que los vendedores prevean una expectativa negativa de mercado. Entonces, si estas situaciones se dan, lo que podríamos esperar es que la curva de oferta se contraiga. Nuevamente, la invitación es a que ustedes analicen cada uno de estos determinantes, cómo podrían afectar a la oferta y si la expande o si eventualmente la contrae. Equilibrio del mercado Una vez estudiada la curva de demanda y la curva de oferta, podemos ahora sí hacer un análisis conjunto. Este análisis me va a permitir realizar o entender cuál es el equilibrio del mercado. Y este equilibrio del mercado va a estar caracterizado por una situación en la cual el precio de mercado ha alcanzado un nivel en el que la cantidad ofrecida y la cantidad demandada se igualan. Es decir, los planes de los oferentes y los planes de los demandantes coinciden a ese nivel de precios de mercado. Y precisamente a ese precio en el que se vacía el mercado, es decir, no hay faltantes ni hay excedentes, se le va a denominar precio de equilibrio. Y ese precio de equilibrio va a determinar una cantidad de equilibrio, como lo he mencionado, en el que los oferentes y los demandantes se ponen de acuerdo. Hemos estudiado la curva de demanda y la curva de oferta. Y ahora podemos integrarlas en un diagrama para poder hacer un análisis conjunto. Como habíamos mencionado, la curva de demanda tiene pendiente negativa y la curva de oferta tiene pendiente positiva. Entonces, vamos a llegar a determinar que existe un punto en donde los planes de los oferentes y de los demandantes coinciden. Ese es el famoso punto de equilibrio, que va a estar determinado por un precio de equilibrio en nuestro ejemplo 15 y una cantidad de equilibrio, en este caso 70. Ahora bien, podemos preguntarnos por qué un precio más alto a 15 o un precio más bajo a 15 no es un precio de equilibrio. Pues muy bien, veamos en este caso, ¿qué sucede si el precio de mercado es 20? Si el precio de mercado es 20, lo que sucedería es que se va a dar un excedente, un exceso de mercado. ¿Por qué monto? Por la diferencia entre 90, que sería la cantidad que van a ofrecer, la cantidad ofrecida por los vendedores, versus 60, que sería la cantidad demandada de los consumidores. Es decir, a este nivel de precio tan alto como 20, los oferentes llevarían al mercado 90 y los demandantes a ese precio tan alto solamente consumirían 60. Por lo tanto, en este caso, habría un excedente en el mercado de 30. ¿Y cómo se resolvería esa situación de excedente en el mercado? Pues con ese exceso, para que se elimine, los precios van a tender a reducirse. Y al ir reduciéndose los precios en la curva de mando, ustedes verán que la cantidad demandada va a tender a incrementar. Y al mismo tiempo, al irse reduciendo ese nivel de precio, los oferentes ya no tienen tantos incentivos para llevar esas cantidades de bienes al mercado. Por lo tanto, la cantidad ofrecida tiende a reducirse. ¿Hasta dónde? Hasta aquel nivel donde la cantidad ofrecida sea igual a la cantidad demandada. Pero también podría darse una situación en la que el precio sea inferior al precio de equilibrio, como 5. En este caso, lo que tenemos es que a este nivel de 5 unidades monetarias, la cantidad demandada va a ser 90. Es decir, va a haber un faltante. ¿Por qué? Porque a este precio de 5, los productores solamente van a querer llevar 30 unidades de ese bien. Es decir, la diferencia entre la cantidad demandada a 90 y la cantidad ofrecida a 30, 60, sería el faltante que hay en ese mercado. ¿Y cómo resolvemos ese problema por la libre fuerza de la oferta y la demanda? Pues al ir incrementando el precio en el mercado, los oferentes van a estar dispuestos a llevar mayor cantidad de ese bien, porque están cubriendo sus costos y posteriormente están obteniendo rendimientos y beneficios. Y conforme el precio tiende a incrementarse, pues la cantidad demandada tiende a reducirse. ¿Hasta dónde? Hasta ese punto, nuevamente de equilibrio 15, con la cantidad de equilibrio 70, en donde coinciden los planes de los oferentes y de los demandantes. Una vez comprendido el equilibrio de mercado, lo que implica el conjuntar la curva de oferta y de demanda, pues podemos hacer análisis de casos. Esto implica desplazamientos de la curva de demanda o eventualmente desplazamientos de la curva de oferta. Vamos a este primer caso. ¿Qué pasaría si la curva de demanda se expandiera como resultado de algún efecto en uno de sus determinantes? Por ejemplo, que aumentara el ingreso. Bueno, partimos de un nivel de equilibrio como P0 y Q0, y ahora, al desplazarse la curva de demanda de expandirse a la derecha, lo que se genera es un aumento en el nivel de precios y un incremento en la cantidad de equilibrio. Pero también nos enfrentamos a una situación en la que la curva de demanda podría haberse contraído. Pensemos, por ejemplo, que el número de consumidores en ese mercado se redujo. Ese determinante hizo que la curva de demanda se contrajera a su lado izquierdo. Entonces, partimos de un nivel inicial de precios como P0, asociado a un nivel de cantidad inicial Q0, y ahora terminamos en un nuevo nivel de equilibrio con un nivel de precio inferior como P1, y una cantidad inferior como Q1. En ese sentido, tenemos que valorar cómo el impacto de la demanda, cómo en este caso el desplazamiento, sea una expansión o una contracción, puede afectar en la determinación de un nuevo nivel de equilibrio en cuanto a precios y en cuanto a cantidad. A continuación, vamos a analizar el impacto que pueda tener desplazamientos de la curva de oferta en el nivel de equilibrio tanto de precios como en la cantidad. En este primer ejemplo, lo que observamos es que la curva de oferta se expandió, es decir, se desplazó a la derecha, como resultado de un cambio favorable en los determinantes. Esto tuvo como resultado una reducción en el nivel de precio de equilibrio y un incremento en la cantidad de equilibrio en el mercado. Pero también podríamos enfrentar una situación en la cual los costos de producción, por ejemplo, hayan incrementado y eso hace que la curva de oferta se contraiga, es decir, se desplace a su izquierda. Tenemos que valorar claramente cómo es el impacto de los determinantes para ver si efectivamente estas curvas se expanden o se contraen. En este caso, esta contracción de la curva tiene como resultado final un incremento en el precio de equilibrio y una reducción en la cantidad de equilibrio. Hemos venido analizando, estudiando el modelo de oferta y demanda desde lo general a lo específico y por eso hemos estado estudiando lo que es la curva de demanda y la curva de oferta. Posteriormente, pudimos juntar ambas curvas para poder determinar el equilibrio. Pero ahora viene un reto adicional y es entender cómo algún hecho externo al mercado o interno al mercado puede afectar alguna de esas dos curvas. Entonces, para analizar los cambios en el equilibrio de mercado necesariamente le recomendamos realizar tres pasos fundamentales. El primer paso es entender si el efecto que se da en el mercado afecta directamente a la demanda, afecta a la oferta o eventualmente afecta a las dos. El segundo paso que tienen que cuestionarse, que tienen que realizar es el de decidir en cuál dirección se va a desplazar cada una de las curvas. Si el efecto sobre la demanda puede expandirse, puede contraerse. Si es el efecto sobre la oferta, puede expandirse o puede contraerse. Pero tienen que analizar y determinar hacia dónde va a ser el movimiento. Si se expande o se contrae. finalmente importante es utilizar el diagrama de oferta y demanda para ver cómo a raíz del evento puede estarse afectando el precio y la cantidad de equilibrio. Recordemos que estos escenarios no son estáticos y ante una situación en un determinado mercado que aumenta el ingreso a los consumidores, que los costos de producción bajan, etcétera, puede darse algún cambio en el precio y en la cantidad de equilibrio. Por eso es importante mediante el uso del diagrama ver cómo cambia la posición inicial de equilibrio hasta la posición final como consecuencia de algún evento que afecte a las curvas de oferta o a la curva de demanda. Una vez estudiados los conceptos de oferta de demanda y equilibrio en el mercado competitivo es importante ponerlos en práctica. Entonces vamos a resolver este ejemplo para que quede todavía las cosas más claras. Este caso número uno lo que nos dice es que los estudios recientes revelan que el consumo de chía aporta entre otros beneficios hidratación al cuerpo, antioxidante que ayuda contra el envejecimiento, fuente de omega 3 y que ayuda a bajar de peso entre otros beneficios. Entonces la pregunta que se nos plantea es ¿qué esperar que pueda pasar con el precio y la cantidad de equilibrio en este mercado de la chía? Entonces lo que vemos acá en el diagrama es que tenemos una curva de demanda y una curva de oferta. Partimos de un nivel de equilibrio. En este nivel de equilibrio los planes de los oferentes y de los demandantes coinciden. Pero ahora resulta ser que se está dando un hecho en el mercado que el consumo de chía aporta beneficios. Si usted lo consume aporta beneficios al organismo. Entonces ¿qué es de esperar que suceda en este ejemplo? Bueno, ¿cuál curva se vería afectada? ¿La curva de oferta o la curva de demanda? En este caso como son beneficios al consumo de un determinado bien lo que estaría beneficiando es al consumidor y entonces lo que sucedería acá es que esperaríamos un desplazamiento de la curva de demanda. En este caso el determinante que se vería afectado sería el de los preferencias de los consumidores porque efectivamente si yo veo que esto me genera mayores beneficios con el consumo pues yo voy a demandar mayor cantidad de ese bien. Entonces en este caso lo que estaríamos observando es que al final tendríamos un desplazamiento de la curva de demanda que afectaría el nivel de precio y cantidad de equilibrio y en el nuevo equilibrio estaría caracterizado por un nivel de precios mucho mayor y un nivel de cantidad de equilibrio mucho mayor. Por otra parte en caso número dos tenemos una situación en la zona norte de nuestro país se descubrió un abono orgánico que permite incrementar la cantidad de piñas producidas por hectárea cultivada y básicamente la pregunta es que es de esperar que pase al precio y la cantidad de equilibrio en el mercado de la piña nuevamente estamos en un mercado caracterizado por un nivel de equilibrio de un precio de 80 y una cantidad de equilibrio de 60 y tenemos una situación que afecta o a la demanda o a la oferta en este caso la clave es que nos dicen que existe un abono orgánico esto viene siendo como un descubrimiento un nuevo una nueva tecnología un nuevo proceso que está favoreciendo la cantidad producida de un determinado bien en este caso piña entonces definitivamente esta mejora tecnológica lo que haría es que la curva de oferta se expanda hacia la derecha y al darse esta expansión de la curva de oferta terminamos entonces con un nuevo nivel de equilibrio inferior al inicial y un nivel en la cantidad ofertada mucho mayor así que este tipo de ejercicios lo que nos van a permitir a nosotros es determinar cuál es el impacto en el nivel de equilibrio de tanto el precio como en la cantidad de equilibrio estimados estudiantes para la cátedra de economía ha sido un placer estar con ustedes en esta oportunidad y poder haber estudiado el modelo de oferta y demanda como les indiqué este modelo fundamental para los cursos de economía general y de microeconomía así que esperamos que haya sido de su agrado y que sirva como un complemento en el estudio de estas materias muchas gracias y hasta una próxima oportunidad que nos va a dar